¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Es una buena atmósfera, una buena oportunidad a través del estudio yo puedo lograr y también mantener bien el pensar dos cosas ahí. Una es el futuro. Cuando fui a Chile, los hermanos científicos constantemente hablaban acerca del pasado. Ese hermano, tú hablas del presente conmigo. Habla del presente conmigo. Las experiencias del pasado, no puedes hacer nada de eso y no preocuparte por el futuro. ¿Qué esfuerzo hay en esto? Dime, ¿qué esfuerzo hay en esto? Les pregunté. Simplemente es cosa del intelecto. En el presente, que sepan lo que está enfrente de ti. Tienes la oportunidad enfrente de ti. Toma beneficio de eso. No hagas nada. En hambre y vela, simplemente ven y siéntate en vez de dormir. Ahora todos son visitantes. Y si no te levantas, Baba sacude tu almohada. Automáticamente hace que se abran tus ojos. Y cuando se sientan aquí, con el corazón dicen, ahora. La comida es tal que es pura. Cuando hay comida pura, ellos piensan, es muy buena comida, muy poderosa. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? Lo que sea que esté mal por mí. ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Qué más esfuerzo? Bienvenidos a la Vyakti Parivar. Hoy es el día 18. Mules de la verdad. Tiempo, bendición especial. Ahora vamos a escuchar a Mohini Didi. ¿Qué más esfuerzo? Bueno, vamos a escuchar a Mohini Didi. Es muy amoroso e inspirador el escuchar unas pocas palabras habladas por las dadis. Dadi Yankee decía, cuando llegue ese momento experimentaremos, que Baba me ha mantenido en una muy buena atmósfera. Y recibí Brahma Bojan, comida pura. Así que, ¿cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es experimentar el beneficio. El apreciar lo que estoy recibiendo, el ser agradecido con Baba y la familia. Por lo que me han dado, una buena atmósfera, una buena comida, Brahma Bojan. Y aún así hay quienes tienen pensamientos de desperdicio. Pensamientos del pasado, del futuro. Así que, de todas maneras, nos está dando precauciones. Nos está previniendo. Porque estamos perdiendo lo que son nuestros logros. Sí, Baba habló muchísimo en el Murli acerca del tiempo. Y es muy interesante que cuando nosotros escuchamos a Baba, lo que él está haciendo en el presente, como el Murli de esta mañana, así como todo el día he estado pensando en Baba, tú eres misericordioso. Eres el Señor inocente. Es el que nos da bendiciones. Así que cuando Baba dijo, en este tiempo necesitamos tener fe, especialidades, experimentar todos los logros de alegría, de felicidad, todos los logros ahora en nuestra vida brahmin, para que nosotros sintamos esta vida como completa, como perfecta, como una vida llena. Y voy a hablar un poco más, más tarde. Las tres cualidades que Baba menciona son compañía de Baba, servicio con compañía de Baba, y el tercero, volverse como Baba. Así que esas tres cualidades son importantes. La compañía es ser un alma yogi. Así que yo estoy en la compañía de Baba, y Baba me está dando compañía. Cooperativa, cooperación con compañía. Y eso significa todo el tiempo. Las sanscaras de ser cooperativo. Tener la compañía de Baba para el servicio. Eso significa. Yo estoy disponible para Baba con todo pensamiento, palabra y acción. Y lo más importante es los pensamientos. Baba quiere en ese momento que sirva algún alma en particular con este pensamiento puro. y estoy perdido en sanscaras o algo así. Entonces, la cooperación que se necesita en ese tiempo es algo muy sutil en realidad. Y lo tercero es volverse como Baba. Debe ser la atención. Así como ves, hoy es ser misericordioso. Así que ser como Baba es dejar que se vayan las cosas, ser misericordioso. Pero al mismo tiempo, cualquier cosa que tú recibas como poder, lo donas a las almas, a la atmósfera o a la tarea. Así que volverse también como Baba al mismo tiempo. Es muy interesante que estaba recordando que tenía que dejar India y no había ninguna dificultad. Baba me estaba enviando, pero mi preocupación era si estoy lejos de las Dadis, ¿cómo le voy a hacer? ¿En qué tipo de esfuerzos habrá que hacer? ¿Cómo sabré? Porque si estoy con ellas, al menos sabré. Quiero estar con ellas por la calidad de los esfuerzos. Así que cuando yo iba a Madhuam, permanecía muy cerca. Físicamente, mi fortuna, sí. Pero internamente, siendo simplemente viendo dónde están, están siguiendo el Shima, tengo que seguirlo también. Y se vuelve un hábito de cercanía que yo necesitaba. Y Baba decía, si no eres cercano, ¿cómo te vas a volver igual si no eres cercano? Así que algo de la cercanía. Así que tres cualidades, dice Baba. Yogi, que es compañero, lleno de conocimiento, que significa todo momento, cooperativo, en servicio, compañero, y ser como Baba. Pero entonces Baba dijo que, en lo que he estado reflexionando, que Baba dijo, dice, hijos, tomen un paso de valentía. Y Baba les va a dar multimillones de veces ayuda por ese un paso que ustedes den. ¿Por qué Baba dice valentía? ¿Qué valentía se requiere? Porque tienes que dejar que se vayan cosas, detalles de las cosas. Simplemente, se es sensible. Así que ten valentía para el siguiente paso. porque generalmente, internamente decimos, no, no funciona, ¿por qué está pasando esto? Y renunciamos de repente. Pero tenemos que dejar todo atrás, todo. Como hoy, de corazón, estaba yo diciendo, Baba, ¿cómo te agradecemos por la forma que nos estás dando? Así que un paso de valentía y también recordando esta vez, es un tiempo muy importante, un tiempo especial, donde Baba es misericordioso y donador de bendiciones me ayuda a saldar mis cuentas kármicas. De todas maneras, Baba dice, sí, soy el señor inocente y cualquier error que tú hagas, ven a mí y pide, pide perdón. Pero solamente puedo darte perdón si hay poder de realización. De mi corazón me di cuenta de mi error. no de solo descuido o no hacer errores. Todos hacemos errores. Pero cuando hay realización del corazón, o sea, cuando nos damos cuenta, entonces Baba dice, sí, perdono. No es solo venir y pedir perdón como en el camino de la devoción, que siempre hacemos eso. y entonces empecé a pensar de cómo Brahma Baba también era. Así que los dos puntos que realmente subrayo son valentía y poder de realización, o sea, poder de darme cuenta de corazón. Y si hay alguna sancara que tengo, realmente vino eso. Que haya un darme cuenta de corazón. Baba dice, ¿está bien? Y aquí la ayuda de Dios ayuda el perdón. Este es el poder de realización, es el que más se necesita. Y no pienso, siempre podemos saldar nuestras cuentas kármicas. Baba dio el ejemplo de alguien que mantiene todas sus cuentas. Como nosotros tenemos cuentas aquí, pero se trata de la cuenta con Baba. Así que eso es algo muy especial de la edad de la confluencia. Que Dios mismo me perdone. Y esto depende de mi poder de realización, o sea, mi poder para darme cuenta. Cualquier situación que pase, primero piensas, qué pude haber hecho mejor para la situación. No siempre pensando, es culpa de este, culpa de aquel. Y muchas veces estamos así, pero es, yo podía cambiar. Así que son cosas así, que luego no pasan. O sea, para que esas cosas no pasen. Porque es una gran ayuda para la Yagya también. No tener ningún pensamiento de desperdicio. Y Baba es volverse como la carpa de protección de Baba. Así que cómo es escuchar a Baba mientras escuchamos, estar pensando cómo puedo ser igual a Baba. cuando hablan de las tres cualidades, la última realidad, el cooperativo constantemente es importante. Y pienso que eso es más disponible, estar más disponible para Baba. No solo a través de acciones, sino que mucho a través de los poderes sutiles. Pero al mismo tiempo volverse como Baba. Ver a Baba, seguir Shrima, la realización, el darse cuenta y sentir que me estoy volviendo como Baba. Es el tiempo. Es un tiempo bendecido en el sentido de que constantemente habrán bendiciones. Yo pienso que buscamos por acumular bendiciones. bendiciones. Y es por eso que cuando tenemos un pensamiento elevado de hacer algo, debemos inmediatamente hacerlo, porque recibimos bendiciones de las almas, no solo de Baba. es importante recibir bendiciones de otras almas también. Y eso solamente es posible cuando cualesquiera pensamientos elevados que tengamos servimos con ellos con eso. Algunas veces son acciones, algunas veces las cosas se van, pero hay muchas bendiciones. Y más confianza en cuando somos cooperativos en el servicio. Todo se hace porque hay almas que no pueden venir a casa de Baba, pero cualquier servicio que les toque están muy felices de hacerlo. Tú llamas a alguien para algún servicio y están muy felices porque antes hacían eso regularmente. en algún lugar ayer en uno de los centros donaron miles de flores y llamaron a 20 personas y estaban muy felices. Y lo estaban haciendo hoy también porque están sentados en casa haciendo el servicio que no se hacía por mucho tiempo. Pero si dice no, no, no vamos a hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué va a pasar? Y vienen muchos pensamientos. Pero cualquiera, todos están felices. Y Baba también dijo en la edad de la confluencia cuando tienes todas las relaciones con Baba ese extra significa te va a ayudar como amigo, como padres, como maestro. Así que todos los logros de la vida brahmin que estén para que yo no sienta que me hace falta nada. Así que yo diría a todos ustedes, cada uno de ustedes debe agradecerle a Baba cada momento de esta vida. Ayudarme a saldar mis cuentas, ayudarme a crear, estar en mi mano. Escriban su fortuna. Así que qué es lo que voy a escribir internamente, escuchando a Baba, hoy, simplemente decía Baba está conmigo, yo estoy con Baba. y sus cualidades, tengo que inculcar sus cualidades para volverme como él. Así cuando Baba dice vuélvete karmatik como yo, no creen en ninguna cuenta kármica, que lo haga en forma desapegada, amorosa. Y cuando no estoy en la compañía de Baba, entonces Baba dice, quien aparece, en una manera, Baba dice en hindi, mi o mi vendré, estoy yendo, mi o mi o que significa yo voy, estoy con Baba, Baba es karankaravanjara, así que no hay peso. Como recientemente Baba dijo, que no haya tensión, a veces sutilmente hay algún tipo de peso y Baba dice, yo voy a cargar eso, porque lo cargas tú. Así que también se vuelve cosa de hábito, el cargar con pesos. Así que había muchas cosas que Baba nos dio. y en el tiempo de hoy donde no hay garantía de la vida de nadie por nada. Como mencioné ayer, hay muchos nuevos, hay muchas nuevas noticias. quien dejó el cuerpo, quien está severamente enfermo. Hay un montón de noticias porque Baba dice, es tiempo de saldar. Así que tomen la ayuda de Baba para saldar. Dense cuenta. Vayan a Baba. Haz que Baba me perdone. Yo realmente creo que he aplicado esto. Sí, he dicho, tengo que cambiar. Así que en nuestro corazón vamos a estar en la compañía de Baba y volvernos como Baba. Tener la valentía. es tener el método y vas a recibir multimillones de veces ayuda de Baba en cada paso. Om Shanti. Escucha, practica y experimenta. Palabras que Baba usa. Así que la práctica para el Muli de mañana es quiero invitar al hermano Ken, bienvenido. Om Shanti a todos, Om Shanti Didi. Sí, siento que todos hemos estado con el Muli de hoy, que fue algo muy amoroso, muy entendible, muy de acercarse, porque hay cosas dentro de nosotros a lo que definitivamente responde en las palabras de Baba o parafrasear algunas cosas. Y yo me siento muy agradecido a Baba por esta vida brahmin. y como Didi dijo el tiempo que estamos viviendo es bendecido. Y yo estaba pensando también que necesitamos la ayuda de Baba. Definitivamente necesitamos la ayuda de Baba porque hay cuatro herencias de las que puedo pensar que sin la ayuda de Baba una de las herencias es directamente de Baba. Pero es algo difícil, diría. La primera herencia físicamente es el ADN de nuestros ancestros físicamente. hay algo en el árbol. En mi caso, ambos de mis padres tienen problemas de falta de circulación en las piernas. Así que esa es una herencia que realmente tenemos que encarar de alguna manera. Hay herencia de la familia Loki y cualquier cosa que aprendemos en casa definitivamente es parte de esa mentalidad. podemos recordar de las otras vidas, pero definitivamente está ahí. Y son cosas fuertes que vienen de familias también, conexiones de sangre y cualquier cosa en las negativas sancaras estén ahí. Definitivamente van a producir algunas herencias kármicas. O sea que el ADN de la familia está trayendo otras influencias, herencia kármica, cualquier cosa que pensamos en el pasado, inclusive antes de esta vida, es algo que se dejó de ahí. y al mismo tiempo recibimos la herencia de Baba. Así que recibimos la herencia de Baba para que realmente podamos trabajar con eso, para que podamos trabajar en estas situaciones. Y eso es algo que puede estar complicado que tenemos tiempo para organizar todas estas cosas con la ayuda de Baba y pienso que también hay otra ayuda que viene, que son las bendiciones que podemos recibir de otros por hacer el servicio, por cooperar con Baba. Ninguno de nosotros podría recibir bendiciones de otros Brahmins por los pensamientos y sentimientos que hagan falta. hay algo que te eleva. Es una posible ayuda de las bendiciones que puedo recibir de los otros por genuinamente servirlos de corazón. Baba ha estado diciendo mi corazón está muy lleno de todas estas ofertas, todos estos logros de Baba. La realidad en el conocimiento de los tesoros que están rebosando ofreciendo cargar el peso nos ofrece la carpa de protección ofrece su compañía ofrece perdón que haya un darse cuenta de corazón pero nosotros necesitamos tener la valentía de dar el primer paso y entonces recibir multimillon de veces de ayuda pero tengo que darme cuenta al mismo tiempo tener la valentía de dar el primer paso y definitivamente Baba ayuda así que cualquier cosa que hayamos tenido a partir de ahora especialmente en la edad de hierro cualquier cosa que hayamos acumulado en los nacimientos que hemos tenido y que no sabemos ahí está así que tiempo tiempo es tiempo que estamos recibiendo tiempo de entendimiento de comprender tiempo de amar ahora es tiempo tiempo interesantemente Baba habló acerca del karmatismo vamos a tener vamos a tener algo profundo sobre la filosofía del karma así que vamos a prepararnos nosotros para eso hay una semana para preparar así que el abrir empieza dándole algo a Baba siempre siempre hay un exceso estar pensando demasiado o hablando demasiado y hay un poco de peso en eso y que se den cuenta hay que dárselo a Baba así que cuáles son las tres especialidades de este tiempo las tres especialidades pero yo me quedo con la idea de que tengo que volver un alma yogui que tengo que volver un alma yami yami tengo que entender las cosas por lo tanto tengo mucho cuidado de cómo van estas cosas y desde luego prepararme a mí mismo para el estado karmatí es el tiempo de saldar y es el tiempo de las bendiciones definitivamente las bendiciones nos van a ayudar a saldar el traffic control es una maravillosa experiencia estoy recibiendo en este momento simplemente detén todo y siente que es lo que Baba me está dando en ese momento este esfuerzo fácil no hay trabajo duro porque Baba nos está ayudando qué bendiciones estoy recibiendo y más tarde hoy cuanta más ayuda recibí de Baba hoy tuve una experiencia interesante estoy hablando en internet cada domingo se da una plática y hoy a mí me tocó era algo de Baba para preparar en este tema porque el tema fue las experiencias con Dios así que realmente Baba me dio las experiencias y compartiendo las experiencias y fueron experiencias amorosas con Baba hoy así que vamos a mostrar la tarea para mañana están ahí las palabras principales recuerdo donaciones paraíso cuerpo alma paraíso estas son las principales palabras es qué es lo que estoy haciendo para garantizar esto y que mi recuerdo funcione y que yo pueda llegar al paraíso así que la tarea para mañana es escuchar al tiempo cuáles cuáles son las señales estoy experimentando estoy experimentando los augurios de Júpiter que es lo que Baba me dice tengo los augurios y asegurarme de que realmente estoy acumulando practica al tiempo de traffic control yo veo yo veo y siento lo que Baba hace sin chocar con nada tal vez las escenas vienen mañana y hay traffic control y y voy a traer traer los ojos de Baba frente a mis ojos y estar mirando los ojos de Baba y la experiencia para la gráfica es que tanto estuvo abierto mi tercer ojo hoy es decir estoy viendo las cosas como Baba las ve viendo el eternal drama viendo mi rol el rol que desempeño estoy viendo la repetición de todo estoy viendo la perfección estoy viendo lo sutil en cada uno me voy a volver sato para dan y tengo que ver lo que es sato para dan en otra gente así es como debe estar mi tercer ojo y mañana ambriz vela Baba yo te pertenezco a ti totalmente Baba yo te pertenezco a ti totalmente eso es para mañana en la mañana en ambriz vela om shanti es so beautiful to listen es muy bello escuchar y experimentar ver nuestra gráfica yo pienso que internamente me gusta como Daddy Yankee dice dice si tú lo haces con el método correcto no no sientes que haya esfuerzo porque hay mucho logro y muchas experiencias de observar como Baba está ayudando en cada tarea así que solo esta conciencia de que es la tarea de Baba él es Karankar van har así que porque siento porque tengo que sentirme pesado por algo así que especialmente en este tiempo hay mucha preocupación aún si no dicen acerca de otras cosas cuál va a ser el futuro y siempre digo bueno es la tarea de Baba es Baba así que no llevar ningún tipo de peso y entonces todo lo que encuentro cara en Karawan har Baba está haciendo que pase así que pienso Baba dijo valentía así que dice no tienes que descorazonarte no tienes que rendirte simplemente mantén total fe en Baba y da cada paso con valentía porque muchos pensamientos pueden venir debería hacerlo no hacerlo es correcto no es correcto así que estén total fe en Baba y tú tienes que continuar haciéndolo porque tenemos que hacer servicio en todos los lugares y ahora Baba tiene grandes lugares que están un poco inactivos en algunos lugares y hay que creer esa energía de la presencia de los hijos de Baba y se necesita mucha valentía y algunos tienen mucha valentía que dicen esto puede pasar aquello puede pasar yo pienso que mucha fe mucha valentía siempre recuerda que solo tienes que tomar un paso y Baba vendrá multimillones de veces para ayudarnos pienso que realmente realmente es prácticamente relevante y es muy importante este aspecto dirí solo una cosa multimillones en cada paso cada joya del conocimiento vale multimillones de besos las joyas de Baba son multimillones de veces y la ayuda de Baba son multimillones de veces también pero sutilmente no tener ninguna duda ningún miedo realmente es lo más importante en este tiempo porque si tenemos dudas crea obstáculos sutiles las dudas siempre crean obstáculos porque la energía se va ahí y se mete ahí y entonces ya no ya no eres capaz de usar todos los poderes así que no dudas no pensamientos de desperdicio así que bendiciones todos tenemos que realmente cooperar y estar de acuerdo pero tengo el sentimiento que cualquier servicio que hagamos lo que sea que estemos haciendo vamos a requerir mucha valentía y 100% confianza en Baba y en base a eso vamos a ser capaces de continuar en uno de los puntos Baba dijo que crear no es solamente estar sosteniendo sino que tenemos que seguir creando también en el servicio de alguna manera para mantener nuestros lugares muy activos nuestra presencia así que también dará sostenimiento de muchas maneras diferentes lo cual es muy importante porque servimos con Vapna y el Vapna de otros también emerge con mucho Vapna y cuando compartes Vop el Vapna de las almas hacia la Yagya emerge y dice quiero ayudar quiero estar aquí quiero hacer Karma Yoga quiero ayudar en la Bandara de Baba así que toda la Vapna emerge tanto como seamos capaces de servir con amor valentía y entonces el Vapna emerge así es como nos volvemos cooperativos en el sentido de que la Yagya sostenga de otra manera te vas a sentar quieto y la Yagya como se sostiene desde luego requiere valentía y total fe y recuerda que Baba está ahí también constantemente ayudándonos especialmente en este tiempo porque algunos lugares tú sabes tiene su Bandara la gente tiene que venir tienen que venir y todo eso ahí la presencia puede ayudar de una manera práctica y trae mucha alegría y felicidad en todos aquellos quienes son capaces de servir y aquellos quienes son capaces de recibir así que Baba dice recibes inmediatamente distribuyes y así también compartes con otros muy muy buenos deseos para todos es útilmente voy a estar con ustedes pero físicamente no encuentro a través de